¿Quieres tener una experiencia diferente? Tienes que visitar Gerard Gastro Bar, ubicado en el pueblo de Guaynabo, para que pruebes su sabrosa comida internacional fusión y su coctelería creativa. Te encantará todo su cómodo espacio, su decoración y lo moderno que se ve. Es un ambiente acogedor con excelente comida y un servicio de primera. Aquí tanto el chef como el bartender se enveran para darte una experiencia única a tu paladar. Se distinguen por su coctelería creativa, ya que hacen cócteles personalizados fuera del menú, según los gustos del cliente. Y esto los convierte en uno de los mejores lugares para salir a darse un buen trago. Ahora mismo en pantalla están viendo el cóctel que se llama Pájaro Kiwi, el cual tiene una presentación espectacular. Otro de los cócteles que estuvimos degustando fue Borigo en la Luna, el cual recibe su nombre debido a que tiene tres rones distintos de Puerto Rico. Y de aperitivo probamos el delicioso pulpo a la brasa. Ya de prato principal degustamos un New York Steak con papas rostizadas y de mi glaze. De más, estaba a decirle que estaba riquísimo ese New York Steak. Y para terminar, tuvimos la presentación de otro de los cócteles. Recuerden que el lugar se llama Lleras Gastro Bar, ubicado en el pueblo de Guaynabo. Y tiene un horario de miércoles a sábado de 4 p.m. a 10 p.m. La barra cerrando a las 12 y los domingos de 10 a.m. a 3 p.m. Hoy está miércoles de 10 p.m. a 10 p.m. a 10 p.m. a 11 p.m. a 11 p.m. a 12 p.m. a 9 p.m. a 11 p.m. a 5 p.m. a 10 p.m. Gracias.